En los próximos 20 años, 10 años, 5 años, nosotros y nuestros hijos, nuestros familiares, nos están cargando a Bolivia. Por lo tanto, todo lo que signifique la transparencia será importante, incluyendo esos recursos, esa documentación de los créditos internacionales. En el tema de ya político, senador, ¿los bolivianos estaremos siguiendo rumbo a una conciliación política, social dentro del país? ¿O cuál debería ser la prioridad para el próximo año en lo económico, en la salud, la educación, la economía? La prioridad en Bolivia es la economía. La reconstrucción de la economía del país, que está casi en bancarrota. Primero, no debemos descuidar. Segundo, lo que es la salud todavía en esta etapa de pandemia o de rebrote que puede existir. No debemos descuidar. Pero si no hay economía, si no hay recaudación, etc., no podremos aumentar ítem, equipar mejor hospitales, ¿no es cierto? Por lo tanto, debemos trabajar, incluyendo en esto, sin dejar la educación de fuera, en temas de mejorar lo que son y llenar algunos vacíos, por ejemplo, la ley 070, ¿no? De reforma educativa, que hemos hablado con los senadores, ya con el señor ministro de Educación, y debemos reimpulsarlo a partir del próximo año. Entonces, el país está consciente y esperando cambios en la estructura. Hay temas que han funcionado en el país, pero hay temas que hay que reajustarlo. Por lo tanto, el país debe, y el gobierno actual debe, y lo está haciendo en realidad, impulsar y tomar prioridad el tema económico fundamentalmente. Senador, en otro tema.